Aquí estamos, precisamente encontremos lo que andaba buscando. Oficialismo busca firmas para acudir al TC mientras Desbordes lo tilda de error y dice que aprobará la reforma. Este es el titular, esto es lo que está pasando seguramente hoy día. El oficialismo buscando firmas para acudir al Tribunal Constitucional mientras Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, lo tilda de error y dice que aprobará la reforma. Aquí está el presidente de Renovación, adelantó que diputados que se obtuvieron la semana pasada, entre ellos él, ahora apoyarán el proyecto en tercer trámite. En la UDI también podrían aumentar los respaldos. ¿Qué dice Mario Desbordes? En franca antagonismo al gobierno Monse y a la UDI. ¿Qué dice Mario Desbordes? Dice textual, lo cito. Vamos a tratar de que estén los dos tercios en la Cámara y en el Senado. Así cerramos esta discusión y le evitamos un mal rato a los que quieran ir al TC. Dice Mario Desbordes. ¿Qué dice Jacqueline Van Ryssenberg? Nosotros tomamos la decisión de ir al TC. Lo más probable es que lo concretemos. Tenemos las firmas necesarias, dice Jacqueline Van Ryssenberg. Monse. Claro, lo que pasa es que hay dos alternativas de recurrir al Tribunal Constitucional, que es que lo haga el presidente o que lo haga una lista de parlamentarios. Porque lo que se dice es que es muy improbable que el Ejecutivo mande un veto porque no tiene los votos justamente y ese veto puede ser rechazado, ya que hemos visto que aquí hay un importante sector del oficialismo que está a favor de este proyecto, de esta reforma constitucional. Lo que yo te decía, Julio, que es interesante, yo creo que para todos nosotros también ha sido como una suerte de clase de educación cívica recordar todo lo que son los procesos legislativos, las comisiones, las votaciones en sala. Y hoy día se tienen que votar un, dos, tres, cuatro, cinco indicaciones. Cinco indicaciones que son las que son distintas a las que salieron del Senado. Entonces, esas son las indicaciones que se van a votar. Entre ellas, por ejemplo, que es súper importante, se va a votar el tema del carácter universal. Se considerará afiliado al sistema privado de pensiones a toda persona que pertenezca a este sistema, incluidas aquellas que sean beneficiarias a una pensión de vejez, de invalidez o sobrevivencia. ¿Eso qué quiere decir? Que, y era una gran duda que tenía mucha gente, especialmente los jubilados, si ellos iban a tener o no el derecho a sacar su 10%, bueno, esta indicación establece que es de carácter universal. Por lo tanto, las personas que están pensionadas, las personas recibiendo una jubilación, sí van a poder sacar entonces este monto de 10% con estos topes que todos sabemos. Claro. Es muy importante que la gente sepa en qué formato está, ¿no es cierto?, su jubilación, ¿no es cierto? Si está por AFP, va a recibir, como bien dice Monse, ¿no es cierto?, y es jubilado su 10%. Si se pasó una aseguradora al final, ¿no es cierto?, una renta vitalicia, etc., no lo va a recibir. No. Entonces, yo creo que ahí está. Voy a sacar la pizarra. Tengo la pizarra de gururro. En cualquier momento, junto con la Monse me va ayudando. Y podemos ir haciendo en la pizarra, entra en mí, estoy siendo poseído por Franco Parisi. Estoy siendo poseído por Franco... No, 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 broma. Pásame la pizarra para explicar. No, lo que pasa, Monse, es que es muy importante decirle a la gente porque las indicaciones, como tú dices, lograron individualizar algunos problemas que tenía el proyecto o que no quedaba claro, como este. Por ejemplo, la gente de las Fuerzas Armadas no va a recibir el 10%, evidentemente, porque está, ¿no es cierto?, en otra forma de aseguradora, ¿no? Ellos tienen sus propios fondos de pensiones, ¿no es cierto? Entonces, ellos no lo van a recibir el 10%, la gente que está en esta renta vitalicia o que puso esta plata en estos seguros, tampoco va a poder obtener ese 10%. Y tengo entendido que los jubilados, Monse, del sistema anterior, tampoco lo van a recibir. Tampoco, tampoco, claro, porque están bajo el sistema, en el caso de las Fuerzas Armadas, de la lógica del sistema de reparto. Entonces, los fondos no son propiedad de la persona, sino que son parte de un sistema de seguridad social solidario, podríamos decir. Oye, una cosa importante también que se introdujo como indicación en el Senado, porque se acuerdan que en un principio habíamos conocido que esta ley permitía que se sacara en dos ocasiones con 35 días de distancia en dos cuotas, 75 unidades de fomento cada vez. Bueno, pero ahora, y lo explicó la señaladora Rincón el otro día acá, ahora los afiliados tendrán un plazo de un año. Es decir, si esta ley, entonces, esta reforma constitucional se aprueba, no se está obligada la persona a tener que pedir para recuperar inmediatamente, pedir su rescate inmediatamente. Si de repente la apretura económica es en tres meses más, esa persona va a poder sacar la plata en tres meses más y así, entonces, a completar 365 días. Eso es súper importante porque también le quita presión al mismo sistema de las propias FP que tienen que liquidar los fondos, pero también le da a las personas una holgura de tiempo para elegir justamente cuándo necesitan sacar ese dinero. Oye, Monse, es muy importante porque esta es una copia del sistema, ¿cómo se hizo el retiro en Australia? Esto de tener un año para poder retirar, ¿no es cierto? Y hay mucha gente que hoy día a lo mejor no tiene una urgencia, que uno de los grandes argumentos, ¿no?, de mucha gente, es decir, ¿por qué el gobierno le va a pedir a las personas, no es cierto?, que ocupen la plata en qué y cuándo y dónde, digamos, ¿no? Porque cada persona, según su estándar de vida, según lo que ha construido por años, tiene sus propias responsabilidades, sus propios compromisos, sus propios problemas, ¿no es cierto?, que es un poco el argumento que se usó en varios países. Esta discusión está en cinco o seis, en este instante hay cinco o seis matinales de otros países que están hablando de este tema, precisamente Noruega, Francia, Irlanda, Italia, Alemania, están hablando de este tema. También está la discusión en República Dominicana, de muy algia y en otros países más... En Uzbekistán también. También está, no, y ese matinal está que arde, ¿ah? En Lituania, en Estonia. Oye, Monse, no, de verdad, esta discusión es una discusión que a veces nosotros creemos que somos los únicos que la está dando, esta discusión se está dando en muchos países, en muchos países simultáneamente, precisamente a partir de esta pandemia, ¿no es cierto?, esta conversación de cómo retirar los fondos de pensiones, cómo poder ayudar a las personas. Y en otros países está incorporado, ¿no es cierto?, que cada cierto tiempo las personas pueden sacar parte de sus fondos. Creo que a cada diez años pueden hacer un retiro en algunos países para lo que estimen conveniente. Sí, y el caso de Perú llama la atención porque se aprobó que las personas podían sacar el 25% de los fondos debido a la crisis del coronavirus. Y sin embargo, yo leía un reporte ayer que hasta el momento se ha retirado mucho menos de lo que se estimaba cuando justamente se aprobó esta resolución. Los mercados del mundo, igual el sistema peruano es distinto, también es una mezcla y todo, pero finalmente la gente ha retirado menos de lo que se previó cuando se aprobó esta resolución. Bueno, Monse, vamos a ir revisando, vamos a LUM, página 13, no sé si la tenemos, señor director. Por favor, mostrémosle a la gente. Ahí está LUM, página 13. Aquí estoy yo con, que ya estoy para usar lente o LUM me hace la lucha más grande. Yo estoy con lente hoy día, hoy día amanecí totalmente ciega. O LUM me hace la letra más grande o ficha con el proyecto de retiro de ahorros previsionales. Mira, ¿te leo el 3 o no, Julio? Léete el punto 3, Monse, por favor. Ya, me puse lo anteojo. El punto 3. Finalmente, fija el pago en dos cuotas. Una vez promulgada la ley, el primer pago por el 50% de este 10% se hará en un plazo de 10 días hábiles de presentada la solicitud ante la respectiva administradora de fondos de pensión a que pertenezca al afiliado. El 50% restante se pagará en un plazo máximo de 30 días hábiles a contar del desembolso anterior. Reiteramos entonces, una vez promulgada esta ley, el primer pago por la primera cuota, el 50%, se debe hacer en un plazo máximo de 10 días hábiles de presentada la solicitud respectiva. Si la persona va al FP y dice, yo quiero rescatar mi 10%, ahí la FP tiene 10 días para depositarle, entregarle, ahí hay un tema, a la persona su primera cuota. Luego, entonces, el 50% restante, la segunda cuota, se pagará en un plazo máximo de 30 días hábiles. Pero, sumémosle a esto, y vamos a ver si esto es aprobado, yo creo que va a ser aprobado en la Cámara de Diputados, que esto tiene un plazo de 365 días para ser solicitado, tal como lo decíamos, Julio. ¿Estás viendo, no? Sí, estoy viendo acá. ¿Ya, enfocaste ya? Me cuesta, me cuesta, voy a hacer un llamado a cualquier óptica que me pueda colaborar. El retiro del 10% de los fondos será libre de impuestos, comisiones, retenciones, compensación legal o embargos. Dichos dineros son intangibles para todo efecto legal. Las instrucciones financieras no podrán saldar deudas de forma automática con esta plata. Además, este retiro se considerará complementario con otros, o con otras ayudas del gobierno, y se estableció que quienes tengan deudas pendientes por pensiones alimenticias podrán sufrir descuentos. Los únicos descuentos que podrán sacarse de este dinero son los, precisamente, los de las deudas de pensiones alimenticias. No hay nada más, ni CAE, ni problema, ni una deuda, ni un DICOM, ni una deuda que usted tenga en el banco, nada, nada, absolutamente nada, Monse. El punto 6. Así es, eso es súper importante, entonces, porque mucha gente pensaba, escucha, voy a sacar esta plata y voy a tener que pagar, me van a obligar a pagar estas deudas que no he podido pagar durante estos meses. Entonces, no. Y acá también sale otro punto importante, lo que leíste, Julio, que si una persona elige sacar su 10%, no queda fuera de los otros programas de ayuda que se están tramitando en el Congreso, por ejemplo, de este crédito blando. El asumir esto no implica, entonces, quedar sin la posibilidad de postular a las otras ayudas del gobierno, son complementarias. El punto 6. Sobre los montos. Esto es súper importante. Sobre los montos se establece que quienes tengan menos de 35F, que es 1.003.652 pesos, 1 millón, pongámoslo más fácil. Sobre los montos se establece que quienes tengan menos de 1 millón de pesos ahorrados en su cuenta de capitalización individual, van a poder retirar la totalidad de los dineros aprobados. Eso también hay porque cuando esta ley o esta reforma se ha titulado, la hemos conocido como la del 10%. Pero en casos como este, la persona no es que vaya a poder retirar solo el 10% de un millón de pesos. Va a poder retirar la totalidad. Va a poder retirar el 100% de sus fondos. Eso es la persona que solo tiene un millón de pesos ahorrados va a poder retirar el 100% de sus fondos. Y en esta realidad también hay un número importante de personas. Punto 7, Julio. Claro que sí. El punto 7 es precisamente lo que estamos hablando. Quienes tengan ahorrados entre 1 a 10 millones de pesos en ahorros previsionales, podrán retirar hasta 1 millón de pesos. Ahí está. Esto ha sido aprobado. El 8 dice, quienes tengan ahorros previsionales desde 10 millones hasta 43.3 millones, podrán retirar hasta el tope de 150 UF. O sea, 4 millones 301 mil pesos, 366. También fue aprobado. Ahí está. El punto 9, Monse. Así es. Y quienes tengan más de 43.3 millones de ahorros previsionales, podrán retirar solo 4.3 millones. O sea, este tope de 150 UF que establece el proyecto. Así que quienes están por sobre estos 43 millones, el tope es 4.3 millones y hasta ahí no más, Julio. Hasta ahí no más, claro. Ahí no más, como dice la cumbia. Ahora, 10. Las opciones para depositar los dineros son en la cuenta 2, las cuentas bancarias de cada afiliado o el retiro a través de las cajas de compensación. Esto también, esta indicación, también ha sido aprobado. El Banco Estado va a tener una relevancia aquí, de verdad, que en su máxima expresión, ¿no es cierto? Porque hay mucha gente que va a retirar desde el Banco Estado. Vamos al punto 11, Monse, que digamos al tiro que fue rechazado. Te quería agregar una de las cosas como interesantes y los problemas que van apareciendo en el camino de todo esto. Es que las AFP no conocen las cuentas corrientes o las cuentas root de sus afiliados. Porque, como sabemos, las AFP nunca les depositan necesariamente a los afiliados que no están jubilados, etc. Entonces, ahí hay un problema de logística. Si yo pido mi 10%, ¿cómo me lo va a entregar la AFP? ¿A través de qué? ¿Cómo lo informo? ¿Cómo se informan las AFP de mi cuenta corriente, de mi cuenta root? Entonces, por eso, se amplía un poco el abanico respecto a cómo se va a pagar. Y una de las posibilidades, entonces, es depositar en esta cuenta 2 que existe en las AFP y que también son una alternativa a la de los bancos, a la de la cuenta root, etc. Pero, Monse, uno piensa que si le mandaron una carta a todas las personas después de que se aprobó en la Cámara de Diputados, va a ser re fácil poder llegar con información de la gente de su cuenta corriente o de su cuenta root o de lo que sea. Lo que pasa es que también tenemos que pensar... Está abriendo la voluntad, digamos. Sí, pero pensemos todos los problemas que han habido, en este caso, en muchos de los pagos de las propias pensiones de personas que no tienen cuenta root. Lo hemos visto. No, no estoy hablando de la información que estaba hablando, no de la forma de pago. Ah, claro. De la información, si, por ejemplo, yo me llegó la carta al tiro, ¿cómo después no me van a poder preguntar dónde le deposito? El mínimo de... Obviamente, pero por eso digo que son los problemas logísticos que hay que empezar a habilitar los sistemas desde ya para que no sea lento el sistema. Finalmente es como las luces y las alertas que se encienden respecto a cuál podrían ser las trabas operacionales en depositar. Y una de ellas es que las AFP no conocen el número de cuenta RUT ni el número de cuenta corriente, quién tiene cuenta corriente, quién tiene cuenta RUT. Entonces eso hay que rastrearlo y por lo tanto es por eso que se abre este tema de la cuenta 2 como una buena alternativa para hacer más expedito este cobro. Explícale a la gente qué es lo que es la cuenta 2 y por qué expedito y por qué se puede retirar. La cuenta 2 es una cuenta que uno tiene paralela a la cuenta de la AFP y que justamente permite el retiro de dinero, permite el girar el dinero. Eso es básicamente a modo grueso lo que es la cuenta 2. Ahí está. Entonces no se necesitarían, como bien dice Lamont, estos números de cuenta. Conta ahora la información, la gente tiene un súper buen contacto con su FPA. Hemos podido ver que todos se meten, tienen su clave, ven cuánto tienen, todos y los que no ya se están preparando. Pero el Banco Estado también sería universal. Todos tienen su RUT y pueden acceder a una cuenta RUT para que se les deposite ahí. Bueno, está todo esto en trámite. El número 11 es el que fue rechazado, Monse, que ibas a leer. ¿Este fue rechazado? Claro que sí. Sí, exactamente, porque se quiso introducir esta indicación en el Senado, pero finalmente no se introdujo. Entonces esto no va a ser tampoco votado hoy día en la Cámara de Diputados. Se quiso entonces que estuviese esta indicación donde señala que los fondos previsionales de los afiliados del sistema de pensiones, ahorrados, tanto en forma obligatoria como voluntaria, serán inembargables e inexpropiables. La Constitución asegura a todos los chilenos la propiedad individual sobre sus fondos y ninguna ley o decreto podrán privarlo de ello. Eso fue rechazado. Igual a uno le llama la atención. Allá en el orden uno diría qué pasa con esto, pero bueno, es uno de los temas que son más profundos respecto a cómo se va a organizar nuestro sistema de previsión, cuántos de los fondos efectivamente son propiedad individual, cuántos son fondos públicos, cuánto es el ingrediente solidario del sistema. Entonces todos esos temas que son más complejos los dejaron para la reforma previsional, que es una gran reforma. Y eso fue, por ejemplo, lo que dijo Guido Gerardi. Dijo, prefiero votar en contra del fondo colectivo, en este caso, porque estaba esta idea del fondo colectivo, porque creo que esto debe ser discutido con calma y ser parte de la gran reforma previsional que necesitamos. Claro, Monse. Por eso también fueron rechazadas las cuatro indicaciones del artículo segundo, que está compuesto por estos cuatro incisos que les digo, ¿no es cierto?, de cómo se va a reponer el dinero retirado, la creación del fondo colectivo solidario, dicho fondo será de origen de un mandato del presidente, esos cuatro se retiraron. Toda la discusión de fondo de cómo se retornan estos dineros, ¿no es cierto?, y las discusiones más de fondo fueron rechazadas porque evidentemente, ¿no es cierto?, los parlamentarios quieren dar esa discusión ya de fondo precisamente cuando se habla de la reforma de las pensiones y no en este caso donde yo creo que inteligentemente han sabido diferenciar la discusión, la discusión que hay de la reforma previsional, de la reforma a la administración de fondos de pensión y del sistema en general, del 10% que tiene que ver con la pandemia, que tiene que ver con la urgencia, que tiene que ver con la necesidad de las personas, que tiene que ver que hasta hoy día de hoy hay millones y millones de chilenos confinados y obligados a no salir de la casa a trabajar si son independientes, si trabajan por su cuenta, ¿no es cierto?, por la pandemia y por cuidarse y cuidar a los demás, por lo tanto hay gente que no tiene ingresos. Entonces se separó la urgencia de sacar este 10% sobre la discusión de fondo acerca de las pensiones que prácticamente todos estaban de acuerdo, Monse, que hay que dar pronto, ¿no es cierto? Y eso es un tema no menor, porque ese es el argumento que está utilizando Mario Desbordes y otros parlamentarios que se abstuvieron para hoy día aprobar probablemente esta reforma constitucional, cambiar su voto respecto a la semana pasada, porque ellos estaban muy en contra de que se estableciera hoy en esta urgencia, en esta contingencia, el modo como se iban a restituir o no restituir los fondos recuperados por la gente, los fondos retirados. Entonces ellos, frente justamente a eliminar este tema de esta reforma transitoria, dicen yo la apruebo. Y por eso entonces hoy día podría configurarse una votación distinta e incluso más abrumadora en apoyo a la reforma constitucional. Monse, tenemos panel ya, aquí tenemos pizarra, en cualquier minuto, Charly, vamos a la pizarra acá. Tenemos la pizarra para las indicaciones, está además Jimena Rincón, ¿no es cierto? Que han tenido una importante presencia precisamente en estas indicaciones. Como no tenemos más gente, tengo yo que movermo, yo mismo tengo que... No, si esta cuestión es de locos, ¿ah? Estoy más solo que la una acá, entonces yo mismo tengo que buscarme, tuve que ir a buscar la pizarra, tengo que hacer todo. Aquí tengo yo que acomodarme a la cámara que está ahí. Fíjate, ya la vamos a usar aquí para que usted se quede tranquilo en la casa. Vamos a ir aquí punto por punto indicándole cuáles son las indicaciones, cómo son los incisos, para qué. Para que usted esté tranquilo en la casa y sepa si le toca, no le toca, cuánto le toca. La gente está toda mirando ahí precisamente sus cuentas personales, las diferentes administradoras de fondos de mención. Monse, usted presenta al panel. Sí, presento. Ya estamos con panel entonces para analizar lo que pasó ayer y lo que vendrá en el día de hoy. Estamos junto a la diputada de RD, Natalia Castillo.